Muy buenas a todos chicos, hoy en este nuevo día muy buenas chicos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo video Y efectivamente estamos aquí de vuelta con un poquito más de youtubers live, ok, estamos aquí de vuelta En esta increíble aventura, ok, la cual la estamos pasando genial Y chicos, resumen del capítulo anterior, pues básicamente lo que hicimos fue lo siguiente Llegamos y postulamos a la mejor network que existía del momento Y literalmente logramos quedarnos en lo que viene siendo el network, ok Bien, eso sí, que es lo que vamos a hacer en este capítulo, intentar quedarnos en el network, ok Porque tenemos como objetivo asistir a tres eventos, bien Tenemos como objetivo asistir a tres eventos y entramos literalmente hace nada O sea, literalmente no vamos a asistir a ningún evento porque estamos ya llegando a final de mes Y no tenemos ningún evento programado ni nada O sea, no había nada que hacerle, pero bueno, ok, espero que no lo tomen en cuenta este mes O al menos eso es lo que espero, ok Espero que no lo tomen en cuenta, bien Bueno, esto por aquí, perfecto, rápidamente Y qué vamos a hacer en este capítulo, bueno Además de participar en eventos, obviamente, de la network, bien Bueno, para quedarnos en la network Vamos a seguir entrenando a nuestras compañeras A ver, tú por aquí, hacemos un curso, a ver Mira, te vamos a dejar en fotografía medio Ok, mientras que tú, compañera Ok, vamos a pedirle que haga un video En esta ocasión, no recuerdo Ella está haciendo dejar el PC, cierto Si no mal recuerdo, sí Sí, 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 mira Por aquí tenemos dos juegos, ok A ver, vamos a pedirle que haga esta o no Sí, que haga un gameplay de esto, ok Total, a ver Igual puede ser que esté en baja lo que viene siendo su cosa Pero bueno, ok Ah, y también cabe destacar que el capítulo anterior que hicimos fue también lo siguiente Literalmente mejoramos en nuestro PC Así que no está para nada mal Y de hecho vamos a aprovechar y vamos a subir un nuevo video Ok, pero no con nuestra PC Sino con el Mantendo Siu Vamos a jugar a este jueguito, ok Y vamos a subir otro gameplay El cual nos va a dar también bastante dinero Y también Quiero ver exactamente Mira, 4K, Dios Es impresionante, bien Por aquí, reducción de sonido Buenísimo Y monodireccional Bien Y sí, segundo gameplay Total, ya no le pongo básicamente coso Pero porque el simple hecho de que ya no se me ocurre absolutamente nada más interesante Ok Bien Una vez dicho todo eso También quiero ver Miren, miren, miren Ojo Anteriormente, ok Terminando el capítulo Puse un pequeño cortito En el cual me di cuenta de algo Y de hecho lo voy a mostrar ahora, bien ¿Se acuerdan que habíamos dicho que conseguíamos un poquito más de diferencia Cuando se refiere al anterior Network con esta? Bueno, resulta ser que No está realmente completamente lo cierto Sino que ahora si lo vemos, por ejemplo, nuevamente actualizado Pum Tenemos 1,3 mil dólares por cada video O sea, increíble Nana, este Network, la verdad Literalmente nos va a hacer ricos O sea, literalmente, chicos Y yo, por supuesto Estoy completamente feliz al respecto Porque miren todo el dinero que teníamos exactamente Dios, está buenísimo Bien Imagínense Y tener a esta tipa después más adelante trabajando Uf, ahí estamos No, ahí sí que vamos a estar rotísimos Pero mal Bien 1,300 dólares para el bolsillo Por supuesto Y Dios Nada, tenemos la mejor PC hasta el momento Bien Y buenísimo Mira, atención, ojo Llevas unos días en nuestra Network Y ya sean los requisitos que debes cumplir Ahora empezaremos en serio Y debes cumplirlos todos al final de mes Y si no quieres que te expulsemos de la Network Confiamos en ti, ok Bien Oye, no pasa absolutamente nada Ok, ¿qué dice? Realiza 4 encargos Para asegurar tu permanencia Ah, tuvo que realizar encargos también Ojo Eso sí que no lo sabía Juraba que había solamente que hacer una cosa Bien A ver, a ver ¿Qué me ofrece exactamente la Network a nosotros? Ok, eso quiero ver A ver Me dice Ventejas para ser miembro Ok 90% Bueno, eso está buenísimo Bien Boosting es club Ok, está buenísimo Bien Pero objetivos mensuales Ahora dependen Que tengo que hacer 4 encargos Ok Los cuales yo sí tengo que cumplir Porque si no me van a penalizar Bastante feo Y obviamente Nadie quiere eso Cierto No, no Nadie quiere eso Así que Esta tipa que suba su video Mientras tanto Ok Y nosotros cuando terminemos de subir el video Vamos a intentar comprarnos Todas las consolas que hay hasta el momento Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dinero Obviamente Ok Vamos a comprarnos Todas las consolas Bien Bueno Ese blue Se te subió Leo O no sé Se te subió la fama No sé No, les juro que no Ok Pero más que nada Para hacer el encargo Bien Entonces Miren Tenemos Honey PC Vital Ok Honey Play No sé cuánto Me la compro Ok Nikosop Me la compro Ahí sí Perfecto Ok Bien ¿Cuánto nos queda? Todavía nos queda bastante Ok Mantendo Switch Me la compro también Ok Y perfecto Ok Ahora nos debería de llegar en cualquier momento Y con estos Bueno Con estos nuevos videos que estamos subiendo Vamos a poder lograr tener más y más Bueno O sea Literalmente más dinero Ok Que es lo que inicialmente queremos Bien Esto por aquí Rápidamente Uy Mira Ojo Tiene un aviso De Bueno Vamos a intentar resolver el aviso Con ayuda de nuestra network Y Efectivamente Nuestra network Obviamente Nos ayudó con lo que viene siendo el tema del aviso Ya que es una super network de No sé Top 1 Literalmente entre todas las network Y nada Está brutal En comparación con nuestra anterior network Bueno Nuestra anterior network también nos ayudó con Bueno Con resolver ciertos conflictos Cierto Con cuando se refiere A lo que viene siendo las penalizaciones Bien Pero esta literalmente tiene un 90% Chicos 90% De que sí o sí nos resuelve el problema Así que Oye No está para nada mal Bien Y una vez dicho todo eso Vamos a ir rápidamente A ver Nosotros queremos entonces hacer encargos Cierto Sí ¿Qué vamos a hacer encargos? Entonces Vamos a ir a agenda Ok Entrega Si ya me entregaron las cosas Está buenísimo Bien Vamos a ir rápidamente Mira Puede ser de good De bad No sé cuánto Vamos a reservar un puesto Ok Para ver si no encontramos alguna persona Que quiera que le hagamos algún encargo Ok Bien Mientras tanto Nosotros tenemos ya Por aquí consiguiendo bastante dinero Dios Nada Esto está rotísimo O sea Está bastante Pero muy Pero muy bueno Ok De mi punto de vista Uff No sé Vale muchísimo la pena Estar en el top 1 de Networks Ok O sea Estar Pertenecer básicamente a la mejor Network Está buenísimo Gana un montonazo más de dinero Y está buenísimo Bien Esto por aquí Perfecto La chica entonces Hizo su curso de fotografías Y no está para nada mal Buenísima Ya en algún momento Estamos a estar trabajando No te preocupes Tú veate a casa A descansar No pasa nada Bien Y también Al parecer no tiene tanto ánimo Como vendría siendo nuestra compañera En esta ocasión Ok Bueno La que está aquí bailando Obviamente Oye ¿Cuándo era el evento de todo esto? Bien Vamos a revisar nuevamente Y el evento era para el 6 de Agosto Queda dos días todavía Dios Nada Vamos a grabar entonces Otro video aprovechando la ocasión Bien Y para lamentar Vamos a hacer ahora Un tutorial Ok Un tutorial que todos sabemos Que le va a ir completamente bien Debido a que Básicamente tenemos La mejor PC del mundo mundial Ok Así que bien Tú Esta tipa A ver que está haciendo Vamos a decirle que haga un curso Bien Mejor espero que mi compañero termine el video Sí, por supuesto Por favor Bien Y hacemos entonces No, no, no Un video no No, no, no Un video no Lo siento Bien Necesito que hagas un curso A ver Cursito de Aquí rápidamente Y Interpretación media Ok No estaría para nada mal Bien Uy Mientras nosotros trabajando Llegó nuestra novia Ok Increíble Mira 1,4K 1,4K Impresionante Nada Hace muchísimo dinero Bien Perfecto eso por ahí Bien Y Uf Nuestra novia se fue ¿Qué se va a hacer? Bien Y esto por aquí 1,4K Nuevamente Dios Chicos Estamos literalmente A otro level Pero así brutal Nada Esta está buenísimo Bien Vamos a comernos un hot dog Posterior a eso Ok Y bueno Esperemos que suba el video Rápidamente Para poder comprar El resto De las consolas Que nos piden Bien Me cae destacar Que bueno Nuevamente Me estoy comprando Solamente el resto De las consolas Por el simple hecho De que vamos a cumplir Con encargos Ok Y para mantenernos A la network Que la network Vale muchísimo la pena Ok Sinceramente no me gustaría Perder Lo que viene siendo Mi puesto En esta network Que está muy Pero muy buena Especialmente los beneficios Están muy extremadamente buenos Bien Bueno La infracción ya fue Ok Literalmente no tenemos infracción Lo siento mucho Eso es mentira No hay ninguna infracción Aquí en ningún momento Ok Perfecto Bien Y por aquí Realmente compramos Lo que viene siendo El resto de las consolas Y ya cuando regresemos Literalmente vamos a tener Ya todas las consolas En nuestro poder Ok Bien Bueno Ahora si Una vez dicho todo eso Vámonos rápidamente Cámbiate Blue Cámbiate rápido Bien Recogemos por ahí Bien Vamos a ir Obviamente aquí De chill Completamente elegante Y es algo que Iniciendo el evento No vamos a llevar Estos zapatos Bien Y nos vamos a llevar El gorrito así Para andar de chill Por lo menos con nuestro estilo Por decirlo así Ok Y bien Y nos vamos en dirección Al evento Rápidamente Ok Bien Buenísima Si igual estaría contento La verdad Bien Perfecto Esto por aquí Hablamos Ok Bien Me dice grabar entrevista Pero la verdad Es que no No me interesa Ninguna entrevista La verdad Así que Bueno Que se va a hacer Ok Pero no veo a ninguna persona Que esté interesada En algún encargo Eso me da bastante No sé No me gusta Para nada Ok Porque literalmente Nosotros lo que queremos Son encargos Ok Bien Grabar Hablar No quiero grabar Ni hacer nada Ok Lo siento Bien No yo me voy Adiós Bien Puedo pasar para la prensa Si es verdad Pero en esta ocasión Paso Ok Bien Vamos directo al cine Lo lamento mucho Ok Porque literalmente Pensaba que al venir a este evento Le íbamos a poder conseguir A lo mejor No sé Tipo Íbamos a poder conseguir Literalmente encargos Pero pareciera ser que en esta clase de eventos O al menos no me dan la chance De No sé De que haya gente que quiera encargos Ok Así que Vamos a regresarnos rápidamente Bien Vamos a ver si nos invitan Lo bueno es que tenemos un mes Ok Para cumplir lo que han hecho De los encargos Así que no está para nada mal Bien Y mientras tanto Este tema que va a ser A ver Va a seguir con su curso Efectivamente Ok Bien Nada Entonces nosotros vamos a coordinar Otro Otra salida Bien Sport pasión No 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 Bien Me gusta Mira Consola entregada Si Están todas las consolas Completamente entregadas Ok Pero yo lo que quiero es Un sport patio Bien Perfecto Bien Bien No sé para cuando es Exactamente Pero nosotros vamos a ir Si o si Ok Y también confío en que dentro De que cabe el mes Bien Nos van a invitar A lo que viene siendo más eventos Así que nada Igual nos vamos a asegurar También con esos eventos Y listo Y fue Ok Bien Amazing on Ok Quiero ver el top Mejor valorados Ok 22 de julio A ver Estamos en agosto Uy mira Este juego Está buenísimo Vamos a jugarlo Ok Y que tal Agosto Mira Top ventas No Últimos lanzamientos Vamos a ver Que hay en los últimos lanzamientos Y vamos a comprar también Esta de aquí Si esta de aquí Ok Para que la suda Nuestra compañera Bien Aceptar Ok Y ahora simplemente Tenemos que esperar A que llegue Lo que vienen siendo Los jueguitos Bien 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 Nada Chicos Estamos de oro Estamos literalmente Completamente de oro Bien Vamos a hacer un unboxing Ok Perfecto Obviamente con este cosito Bien Vamos a hacer un unboxing Quitamos el número uno Porque va a ser solamente El puro unboxing Bien Y esta tipa Mientras tanto También completó Interpretación media Así que perfecto No está para nada mal Ponemos el por dos Ok Nuestra compañera Ahí regresó Bien Y oye tú Vete de ahí Por favor Bien Muchas gracias Y rápidamente Nos vamos a ver lo que viene siendo Nuestra estación de trabajo Ok Buenísimo Buenísimo Ey Pero a dónde vas What Espérate ¿Qué va a ser? Hola ¿Qué va a ser? Ah va a ser dos unboxing de una ¿O no? Bueno la verdad No tengo la más rama de que va a ser nuestro personaje Pero bueno yo sé que va a ser algo sumamente importante Así que No me quejo para nada Bien Entonces Esto por aquí Rápidamente Y mira Ahí ya estoy subiendo lo que viene siendo el video Mientras tanto Esta tipa A ver no Tú no Ok Esta de aquí Ok Si si Tú vamos a pedirle ahora que haga un curso más Quiere en siendo ya edición de sonido medio Ok Bien Le pegamos lo que viene siendo el curso Y nuestra compañera A ver que está molestando a nuestra otra compañera Increíble Bien RPG mantendo Uy Uy Mira acá tenemos dos cositas Yo quiero jugar este Así que ella va a jugar este aquí Ok Bien Primeras impresiones Obviamente la vas a subir tú Ok Bien Perfecto No Estación número 2 Bien Primeras impresiones Quitamos todo esto Bien Y Te vas derechito Literalmente a lo que viene siendo trabajar Dale Vamos Tú puedes Ok Mientras tanto nosotros subimos lo que viene siendo el unboxing Bien Tops Turbys Chiving No sé cuánto Ok Bla 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 Unboxing Perfecto Ok Subimos lo que viene siendo el video Y ahora sí A ver Nuevo juego Ok Y supongo que el otro no hizo el unboxing Me imagino Así que bueno que se va a hacer Ok Bien Grabamos lo que viene siendo Las primeras impresiones Desde nuestro punto de vista Ok Esto por aquí rápidamente Número Bueno Primeras impresiones Obviamente Y tengo que esperar a que esta tipa termine No No me había percatado De ese pequeño detalle Que literalmente Teríamos que esperar A que Bueno Termine ella de jugar Para nosotros recién empezar a grabar Uff Eso no lo había No había percatado Igual sería bueno Tener a lo mejor dos televisores Y no sé Más de una consola En más televisores Pero bueno Ok me imagino que En una de esas más adelante Se desbloquea la opción O quien sabe Ok Igual estaría bastante bueno Bien Evento Uff ¿Cómo que? Evento de la Network Invitación Hola Blue Nos compras a invitarte A la presentación De un nuevo videojuego Bien Yo participo No hay problema Ah es ahora Vencísima Dios Es ahora No Entonces nos cambiamos rápidamente Bueno A ver Relativamente cambiarse Ya que literalmente Estamos con la ropa de chill Bueno ropa de chill La ropa mejor dicho De evento Ok Bien bueno Esta tipa entonces Sube el nuevo video Ok Perfecto Vamos a pedir la hora Que suba otro video Ok Pero el otro video Va a ser ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Bien Pero el otro video Va a ser tranquilamente No sé Tipo El mismo juego Ok Pero el segundo capítulo Ok Bien Primeras impresiones Que no está para nada mal Ok Ahora va a ser En Alanis A lo que viene siendo Sus primeras impresiones Ok Bien Y yo creo que En esta ocasión Nada Va a seguir jugando Lo que viene siendo Su segundo Su PC Ok Bien Sabemos que su PC Es el número 2 Así que nada Que se le va a hacer Bien Ya estamos por aquí Vamos a ir al evento Ok Vamos a decir tal cual Porque ya estamos Con nuestra ropa de evento Bueno Nuestra ropa de elegante Ok Así que bien Perfecto Y por aquí tal Mira Ya estamos por aquí Ok No hay ninguna persona aquí What Increíble Nada Mira No hay nadie acá No hay nadie Está vacío completamente Y quien va a hablar O va a llegar alguien de la nada What Es una persona invisible No te la creo Bien bueno Bien Bienvenidos a la presentación del juego Will West Pioner Masacre Ok Perfecto Si Está muy buenísimo el juego Está muy bueno Si si Este juego pertenece en el género de aventura Y saldrá para Samsung K1 Ok Si no Si 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 Toda la razón Bien Los pre análisis del juego Nos dan una valoración buena Si si Perfecto Ok Y el juego saldrá a la venta Ya el 12 a 11 dólares Ok Y obviamente nosotros vamos a conseguirlo De forma gratuita Lo que viene siendo el evento Así que Un aplauso Bien Me marcho Por supuesto Ok Porque el dinero Bueno el pan no se compra solamente con fe Bien Perfecto Y esto por aquí Y vamos a hablar con este tipo Ok Vamos a pedir el juego de inmediato Ok A presiones que estamos literalmente a lo de este tipo También vamos a hablar con este tipo de aquí Con este de aquí Ok Que me imagino que sí Tienen que ser los de los encargos Ok Así que nada Bien Esto por aquí Realmente bien Si si Muchas gracias Y me has caído bien Te voy a arreglar el juego Buenísima chicos Nada Nuestra técnica de carisma Y de no sé Conseguir juegos gratis Están a otro level Lo único que puedes decir al respecto Ok Bien Esto por aquí Rápidamente Vamos vamos Bien 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 Vamos Vete a ese chico A ese chico Ok A esa chica después Bien Un juego No te preocupes Yo tengo todas las consolas Bien Perfecto Te lo enviaré a tu casa No pasa absolutamente nada Y también te paso Ok Además de ganar Obviamente dinero Adicional Ok También Ganamos Lo que viene siendo El presupuesto de un video Porque literalmente Todos lo vamos a subir a nuestro canal Y vamos a ganar Más de mil de dinero Así que nada Estamos rotísimos chicos Ahora mismo Literalmente estamos rotísimos Bien Y nosotros nos vamos Vámonos A ver ya Vamos a posar para la prensa Y después de eso nos vamos a ir Ok Bien Perfecto Mira Estamos literalmente Completamente elegantes Ya puedes retirarte Blue Gracias por asistir No pasa nada Para eso estamos Ok Aquí Para participar en eventos Que se le hacen Ok Bien Buenísima chicos Ok Entonces estamos por aquí Y Blue Dice Gracias por asistir a la presentación De Will West Piorer Masacre Hay que quedar bien Con estos clientes Buenísima Bien Vamos a aprovechar De hacer un unboxing Ok Del juego que nos acaban De entregar ahora Que estación 1 Que estación 1 Como que estación 1 Uff Nada Nada Entonces este juego Solamente lo vamos a abrir Porque si no me equivoco Son los juegos que De encargo Ok Así que solamente Los vamos a abrir Ok Perfecto Y ahora si Nuevo videojuego Bien Vamos a seleccionarlo Rápidamente Era este de aquí O no Ah no Mira Este es el juego Que nos enviaron Nada Entonces hay que esperar Los juegos que nos lleguen Ahí si Perfecto Haremos este juego Entonces rápidamente Deberíamos responder Los comentarios también Aproximando la ocasión Ok Bien Y como son de consolas Completamente distintas Vamos a dejar que Nuestra compañera Se encargue de una Bueno de un encargo Y yo me voy a encargar Obviamente del otro Ok Bien Subimos de nivel Rápidamente Que no está para nada mal Ah no Esperate que nuestra compañera Má encima Ok Encima además de todo Ok Está literalmente Nada Esta tipa se buggeó de nuevo Dios increíble Ya que se va a hacer Bien Ah no mira Está ahí avanzando Buenísima Ok Ah bueno Como dije ya anteriormente Vamos a dejar aquí Perfecto El primer piso Rápidamente Ok Es por evento Importante Dios Espérate que tengo que Completar lo que Nuestro encargo No 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 Yo creo que no voy a ir A ese encargo Ok bueno Ese evento Bien Sansón No vamos a jugar A este de aquí Ok bien Perfecto Mantendo así Bien Espectacular Ok Y obviamente vamos a dejarlo Todo completamente aquí De chill Bien Y esto por aquí Bien chicos Bien 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 Uy llegó nuestra novia Dios ¿Cómo lo hacemos? A ver Aquí hay un problema Ok Y es que no podemos hablar con ella Y lo mejor es que se vaya a ir de nuevo No no lo siento mucho No soy yo Eres tú Digo no eres tú Soy yo Lo siento No puedo Literalmente lo siento mucho Bien Pero bueno Que se la va a hacer Ok Bien Me encanta que nuestro personaje Literalmente está cansado Y cada vez se le cae más la cabeza Pero está brutal Bien Bueno esto por aquí Rápidamente Y por aquí ya tenemos Un nuevo video De nuestra compañera Que está buenísimo Ok Y automáticamente De forma sumamente rápida Tenemos que comprar la consola Ahora Uff Dios Bien tenemos que comprar una nueva consola Oye yo no tenía todas las consolas ¿Qué pasó aquí? Ok No sé que acaba de pasar Ok Pero bueno Parece que tenemos que comprar ahora Una consola nueva Bien Este tipo se va afuera a celebrar Que no está para nada mal Tiene todo el derecho completamente Ok Bien esto por aquí Y nada Yo creo que no vamos a ir al evento Ok Porque todavía tenemos que grabar El otro encargo Bien Aunque igual podemos ir Porque una vez así nos tocan Tres encargos A ver A ver igual Uff Pero es que mira No tengo más consolas Literalmente No tengo tampoco la Samsung No sé cuánto Ni te voy a dejar comprarla Ah no Es una tablet Dios Me faltó comprarme todas estas cosas No te caben más consolas En la estantería Dios Pues me compré La Samsung Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Tengo la Samsung Eso es lo importante Bien Vamos al evento No Yo creo que vamos a terminar Vamos a elegir No ir al evento Ok Cancelar evento Sí efectivamente Ok Bien Nos comemos un hotlock Abrimos esta cosa Bien Perfecto Tenemos el jueguito Ahí ya listo Para poder jugar Bien Y vamos a encargarle A este tipo entonces Que se haga cargo Ok Del encargo Bien Entonces esto por aquí Un análisis Por favor compañera Bien Perfecto Y espectacular Esto por aquí De forma automática Sí Análisis Sí No hay por qué Bien Mejor espero que mi compañero Termine el video Uh Verdad que nosotros Estamos trabajando en la PC Número 1 Uh Se me olvidó completamente Ah bueno Pero igual está grabando Sí Igual está grabando Se podría decir Así que nada A ver qué se le va a hacer Ok ¿Tú qué estás haciendo? No sé qué está haciendo El personaje Pero bueno Bien Esto rápidamente Probemos el por 2 A ver qué es lo que hacen Ok Porque la verdad es que Solamente veo que están De aquí para allá De izquierda Y no sé Derecha Arriba y abajo Ok Bien Y nosotros A ver Vamos a irnos a trabajar ¿O no? A ver para que el tipo Salga básicamente De su No sé De su lapso Que está ahí No sé qué está haciendo Ok Debería estar trabajando Lo que ni siendo el encargo Pero bueno Pareciera ser que no Lo está haciendo Así que ¿Qué se le va a hacer? Bien Y por aquí De repente Perfecto Ok Y esto por aquí Buenísima Tenemos ya Lo que viene siendo Un encargo Completamente listo Ok Medio que creo que Se huyó de nuevo el juego No sé Tengo el mero Presentimiento Bien Yo creo que Vamos a reiniciar chicos Así que regresamos de inmediato Ok Entonces estamos aquí De vuelta nuevamente Y a esta tipa ¿Qué le pasa? Se siente bastante mal Ok Vamos a ver ¿Qué le pasa? Ok Bien Vengo al perfil Y al parecer Se encuentra desmotivada Dios A ver Vamos a intentar Eh Mira se está desmotivada Vamos a darle vacaciones Ok Dar vacaciones Efectivamente 15 días Si no pasa absolutamente nada Ok Que se vaya 15 días Bien Y perfecto Ya tenemos un cosito listo Creo que me falta el otro encargo ¿No? Oye está también listo el otro encargo Bien No me falta este encargo todavía Bien Bueno vamos a grabarlo de inmediato Ok No hay tiempo que perder Que no sé cuándo se acaba el encargo A ver Eh Siguiente Perfecto Y el encargo No se acaba en 6 horas Nada No lo logramos Nada No lo logramos No logramos Fue GG No 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 lo logramos Ok Bien Veo que has hecho el video que te pedí Y no has podido hacerlo Ya no importa Ok Bien Oye pero aquí se realiza 4 encargos Pero no me lo toma en cuenta Eh Realiza 4 encargos este mes Pero no me lo toma en cuenta Ojo Bien Algo me dice que la permanencia Eh Lo que viene siendo esta network No nos va a durar mucho Que digamos Ok Bien Pero bueno Que se le va a hacer Ok Que se le va a hacer bien Tú mantendo No 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 Tienes que Hay algún juego para que Uff A ver Este lo podemos vender Depender cierto Si Bien Hay que conseguir un jueguito Para lo que viene siendo la La Hal PC Ok Para que nuestra compañera aquí Vaya subiendo videos cada vez más Ok Sería bastante bueno Ok Esto por aquí A ver Ahora si Hacer video Bien Y vamos a pedirle que haga un video Para la Honey Era este o no No este lo estaba haciendo yo Bien No para la Mantendo Bien Esto por aquí Perfecto Que se haga un gameplay Ok Un gameplay ahí de chill Nunca estaría de más Bien Para la segunda consola Ok Bueno para el segundo PC Mejor dicho Bien Espectacular Perfecto Y por aquí A ver Encargos Eventos de la Network Eventos de la Network Ok Tengo que realizar encargos Que básicamente me imagino Que tiene que ser esos o no Esto tiene que ser Lo encargo O sea Igual tiene el nombre de encargo Así que me hago una idea De que sí Bien Perfecto Eso por ahí Subimos lo que viene siendo El videísimo Buenísima Bien A pesar de lo mejor De que No sé No lo subimos el tipo correspondiente Igual grabamos el PC Bueno igual grabamos Lo que viene siendo El video Así que no está Para nada mal Ok Bien Entonces nos vamos a lo que viene siendo La presentación Bien Espectacular Chicos Y se supone que estos son los encargos O no Se supone Es que la verdad Que no lo tengo muy claro Me dice Realiza 4 encargos En el mes Y literalmente Como que Tipo No sé O sea Estamos aquí Ok Literalmente Haciendo esto Que tenía como nombre encargo No sé si esto te cuenta como encargo Si voy a contar como encargo Obviamente Vamos a terminar Todos los encargos de una O sea Así tal cual Porque ya estamos casi terminando el mes Vamos a mediados del mes Ok Y lo más probable es que el próximo capítulo Ok Lo hagamos Ok Pero por el momento Vamos a hacer este encargo Y vamos a ver si cuenta Ok Si no cuenta Ya no sé que hacer Vamos a averiguarlo en el siguiente capítulo Ok Bien Bueno Ya es suficiente Ok Si efectivamente Bien Perfecto Estamos por aquí Y hola Buenas tardes Como están todos Nana Y Mira acá está el tipo Vamos a hablar con él Vamos a pedir el juego Ok Perfecto Y espectacular Bien Hablamos con él Él está de espaldas Pero está hablando conmigo No entiendo absolutamente nada Esto es como No sé O sea Es como si No sé Como si lo estuviera amenazando por la espalda No sé que onda Bien Bueno Me ha caído bien Te voy a arreglar el juego Buenísima Ok Perfecto Y genial Entonces una vez dicho todo eso Nos vamos a ir rápidamente para lo que viene siendo nuestra casa Vámonos 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 Está riendo medio raro Vámonos Vámonos Bien Bien Perfecto Nos vamos a ir derechísimo para nuestra casa chicos Porque no hay más tiempo que perder Y además de eso que estamos ya literalmente al límite de lo que viene siendo el capítulo Así que lo vamos a dejar en nuestra casita Ok A ver Cuenta como encargo No Bien Gracias por asistir Perfecto Tarea completada Bien Abrimos Pero me dice Realiza cuánto encargo Pero cómo hago los encargos Esa es la cosa Como las primeras impresiones No será esto No Primeras impresiones Pa 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 No será esto No, nada que ver No, no Algo me dice que no Objetivo Objetivo No, no Será estos encargos de aquí Y si son esos encargos Copré Literalmente Bien ¿Qué video vas a entretener Lo malo es que es muy cortito Sí, claro Para la próxima va a ser más largo Ok Bien Y chicos Tal que por aquí Vamos a seguir dejando El clip de este nuevo día Ok Muchas gracias De verdad A todas aquellas personas Que llegaron hasta este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me dio mucho Para lo que viene siendo YouTube Además de eso Si no se quieren perder De ningún video El canal Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que si YouTube Siempre les notifique Poco suba uno video Uno es Dicho todo eso Con 14 mil de dinero Nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!